A esta hora es noticia en Santander la entrada en vigencia de la sanción que emitió la Procuraduría General de la Nación al excandidato presidencial Rodolfo Hernández por el caso de corrupción de Vitallogic. Según el gobernador de este departamento, Juvenal Díaz Mateus, esta mañana firmó el documento que envió el ente de control en el que lo inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos en el país. El caso por el que se investiga Rodolfo Hernández tiene que ver con irregularidades en un multimillonario contrato para el manejo de los residuos sólidos en Bucaramanga y el área metropolitana en el que su hijo habría firmado en una notaría un documento por una coima al obtener este contrato y una convocatoria que tuvo muy pocos oferentes.